Al final de la ceremonia, los aspirantes a bomberos fueron bautizados en presencia de compañeros, familiares y amigos. CNC Noticias Buga los acompañó en este ascenso oficial como bomberos de la Ciudad Señora. ¿Las normas y los estatutos que rigen la Ciudad de Bombería? ¡Sí, juro! En el marco de los 76 años de fundación del Cuerpo de Bomberos de Buga, también se llevaron a cabo varios ascensos, quienes a partir de la fecha son oficialmente bomberos. Es una alegría porque desde el principio que nos metimos como aspirantes, sabíamos que esto iba para largo y iba a ser duro, pero aquí estamos y logrando el objetivo. Es un sacrificio muy grande, poder servir a la comunidad, estar aquí en bomberos es una gran bendición para servir a la comunidad y ayudar a las personas que lo necesitan. Ahorita se nos viene una responsabilidad muy grande, pues al principio fueron muchos meses de ardua capacitación como aspirantes, ya el día de hoy recibimos el título de bomberos y pues bueno, aportar a la comunidad. Muy orgullosa y contenta de poder llegar hasta este punto, con ganas de seguir adelante, luchando por la comunidad y para poder luchar, luchar, luchar por todos y pues por nuestras metas. Además del acto de protocolo, los nuevos integrantes de la familia bomberil fueron bautizados a la mejor forma de los bomberos. Es el bautizo de nosotros, el bautizo de bomberos, el agua, entonces nos bautizaron así para que fuéramos sintiendo todo lo que nos espera. Wow, el baño es lo más gratificante, es un bautizo que siempre se hace y nada, súper duro, cansados, pero bueno, veníamos preparados psicológicamente para esto. Muy chévere, eso es duro, duro porque el chorro nos da muy duro, pero pudimos todos y esa es la idea, ser mejores cada día. Significa el bautismo, como dicen acá, el bautismo ya para entrar al cuerpo de bomberos, gracias. De esta forma llegaron varios refuerzos al cuerpo de bomberos del municipio. William Taloisa, senzano que sea buro.